El primer vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, Helio Fallas, entregó al presidente del Congreso el proyecto de ley del presupuesto ordinario y extraordinario de la República de Costa Rica para el año 2015, el cual corresponde a 14.630 millones de dólares, es decir, 969 millones de dólares más que el presupuesto aprobado para el 2014. Sí deseo resaltar el gran trabajo que esto significa para el Ministerio de Hacienda, son meses de trabajo y finalmente hemos concluido con la documentación de rigor que hoy se está presentando al presidente de la Asamblea. Como lo estipula la ley, el Ejecutivo debía entregar el documento a más tardar el primero de septiembre para que sea estudiado por la Secretaría del Directorio Legislativo y por los miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios para que los diputados aprueben la propuesta antes del 30 de noviembre de este año. Vamos a hacer un análisis en dos direcciones, uno que no hayan desperdicios, estamos seguros que viniendo de un gobierno como el de don Luis Guillermo Solís no los van a ver, pero sin embargo vamos a asegurarnos que en materia, en los rubros en que normalmente se podría abusar que no se abusen. Y lo otro que vamos a analizar es la coherencia entre el plan de desarrollo y la estructura de la propuesta. Según la propuesta, las instituciones que obtendrán más recursos serán el Ministerio de Educación que pasaría de recibir del 7.2% al 7.4% del PIB y el Poder Judicial que debe recibir el 6% de los ingresos corrientes del gobierno, pero se le estarían destinando el 10%. El Presupuesto General de la República es la ley más importante que aprueba anualmente la Asamblea Legislativa. El ministro de Hacienda, uno de los recortes más significativos que les permitiría ahorrar más recursos sería con el congelamiento de 2.000 plazas. Desde San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias.